Parece que ha llegado el momento de la plata. El oro también ha despertado recientemente y todo eso siempre ayuda. En el caso que nos ocupa, el del hermano menor, lo que tenemos es un amplio movimiento lateral desde verano 2020 con soporte en los 22 dólares y resistencia en la zona de los 30. Con sus pequeñas dilataciones en algunas caídas, como ha pasado recientemente a finales del mes de septiembre, pero nunca en velas semanales, el precio de la plata ha llegado a cerrar por debajo de los 22 dólares. Es más, incluso en el corto plazo, este ha superado la importante zona de resistencia ahora soporte de los 24,80 dólares y ahí tenemos una pequeña figura de vuelta, un pequeño cabeza y hombros invertido que apunta hacia niveles de precios cercanos a los 29 dólares. En cualquier caso, se dan las condiciones para pensar que desde aquí, con sus pequeñas correcciones, contratendencia o fases de reacción, la plata puede poner rumbo sin ningún tipo de problemas hacia la importante zona de resistencia de los 30 dólares. Y si más adelante fuera capaz de superarla, tendríamos además otra fortísima señal de compra en términos de medio y de largo plazo. Pero ahora mismo, en el corto plazo, de cara a los próximos meses, todo sugiere que va a ir a buscar la parte alta del amplio movimiento lateral. Gracias por ver el video.